¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A lo mejor puedo pasar rodeando por allí. El objetivo es salir por allí, ¿no? Sí. Despacio, despacio. A ver. Por ahí no puedo salir. No volveremos a ver. Por aquí. A ver. Espacio. 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 Va a ver la cosa, va a ver la cosa. Venga. Después de lo que ha hecho Jim, por todos ellos, tiene cojones macho. Venga, hemos llegado. Hemos llegado. Hemos hecho muy bien. Ahora, ¿qué? Novo. Su caballo. El señor saca y escapó. Buscar. Reencontrarlo. Genial. Genial. Vale. Déjate caer. Vale. De ahí podría subir allí al tejado, ¿no? No me ve nadie ahora mismo. Venga. Novo está allí. Venga, a ver cómo se mueve. Genial. Me dejan el camino libre. Qué bien. Sí, señor. Venga, ahora. Calma. Soy yo. ¡Dale al caballo! Perdóname, Novo. Hemos de llegar aquí. Nos espera Yuna. Perdóname, Novo. Perdóname, Novo. Perdóname, Novo. Perdóname, Novo. Perdóname, Novo. No he podido protegerte. No he podido protegerte. Yomigae rish mono yo. Yomigae rish mono. Bueno, bueno, bueno Pues hemos perdido nuestro amigo Nobu Qué lástima, me va a dar el caballo Gran compañero Avanza para reunirse con Yuna ¿Dónde estamos? Por cierto, en el mapa Vale Vale, no te preocupes, Jane Y nos vamos a encargar de esto sinvergüenza Sin que se entere Vale Vamos por aquí Vale A ver, ¿cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro No tenemos ni una puñetera arma Bueno Encima llega la nieve A ver Ese tiene que ser nuestro primer objetivo A ver Es que no tengo ni Claro, no tengo ni para cuchillar Que realmente lo que tengo que hacer es pasar desapercibido Vale En la bolsa grado será ese de ahí Así que vamos Sin que te vea Vale, por aquí me van a ver Así que vamos a dar un rodeo ¿Qué? ¿Qué? Aviso cerca una tormenta Se da Fajar lo que debo ayudar vale vale, aquí en el guardias ahí hay uno pero no me ve dónde está este está haciendo la ronda por aquí quieto, quieto vale no me ha visto por los pelos he condenado que pase de largo el agua está arreglada encima ¿sabes? como para meterse en el agua ¿se ha alargado? no, está ahí, cuidado si llego a salir de los matojos me hubiera trincado ahí a ver si se da la vuelta a ver venga venga, a ver venga, perfecto bueno, hemos pasado es que no tengo ni para cuchillar ¿sabes? no puedo ni matar en sigilo ahora mismo espérate, a ver que me he ido me parece que me he ido para el sitio que no me tenía que ir el árbol sagrado es eso de ahí joder, entonces qué tontería que he hecho la virgen bueno, a lo mejor puedo espérate a ver con suerte el agua está congelada a ver vale, allí se puede meter ¿no? hay un guardia vale, cuidao vale venga, venga que le hago una vuelta estúpida ah, aquí este es el árbol sagrado no yuna no está aquí pero esta gente los mongoles los traerían hasta aquí vale investiga la ¿qué es eso? eso viene sangre ¿sin heridas? más aldeanos ¿qué los mató? echó sangre por la boca huele a acónito los mongoles aprendieron a elaborar mi veneno ahora lo usan contra nosotros ¡bu, fantasma! ¡Meterlík! me han envenenado puedo perderlos en la ventisca nos llegamos avanza, avanza 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 yuna ¿eres tú? no sabía si despertarías yo tampoco los mongoles usaron mi veneno en mí ¿cómo lo obtuvieron? riuso debió decírselo mas aprendieron cómo elaborarlo debieron probarlo con las gentes de kin antes de quemar la aldea vi familias tendidas sobre su sangre solo hay un modo de que acabe matar a Cotton Khan llevó su ejército a un baluarte en la costa puerto Izumi precisaremos prepararnos encontraré el lugar tu equipo está en el baúl ven a buscarme a la torre de vigilancia vale Lino provisiones una vez más yuna nos ha salvado a encontrar a yuna vale que armadura llevo puesta vamos a ver llevo la armadura de fantasma que está muy bien vale y además tengo una mejora vale pero la máscara de momento me la quito quiero ir así vale vale tengo todo lo demás no muy bien técnicas tengo un punto de más para las posturas o me pongo uno en bueno esto lo dejaré para más adelante vale aquí no tengo puntos venga ya está y completamos todas las posturas perfecto muy bien muy bien muy bien flechas lino venga vamos a equiparnos bien vale a ver bombas de humo pegajosas tiramos con la de humo vale y en proyectiles trece flechas siete dos vale vamos bien y el veneno dos del venenoso vale venga vamos con el arco corto vale está todo a ver abre donde me encuentro a ver reúnete con yuna cerca de la torre de vigilancia vale estoy en aquí me falta de hecho me falta un puesto por a ver ah bueno no se puede viajar rápido vale todavía no me deja hacer el viaje rápido ya estamos equipados que es lo importante lástima de nobu eh torre de vigilancia que será ese de ahí no ese de ahí a ver que nos dice yuna encontré un buen escondrijo sube y mira hacia la montaña un escondite cerca de la montaña la pagoda de yogaku protegida defendible y a distancia de ataque de la fortaleza del can eso está muy bien solo hay un problema la ocupan los mongoles tiene solución o por los caballos vamos a desocuparla jejeje venga a por el caballo y tu montura uff pobre nobu cuando escape los guardias nos dispararon mataron a nobu hay cositas para coger aquí pues venga vamos a ver este eterno a ver venga provisiones bombas de pólvora genial genial más bombas eh ahí hay algo más provisiones uy guau que porrazo me he pegado con la tontería el caballo está ahí no es nobu pero nos sirve venga vamos vamos a ver me está diciendo que vuelva a la de la tocar es que me he ido yo un poco a mi rollo dejando a yuna atrás si es que no es por ahí encima es por el otro lado vamos yuna estas gentes son de kin no lo sé los mongoles quemaron muchas aldeas si fuéramos tras su ejército en vez de luchar entre nosotros ¿por qué te entregaste? si no lo hubiera hecho todos los que me habían seguido habrían atacado a los samuráis y al señor shimura habría sido una masacre justo como el kan quería tu tío ha caído de lleno en su trampa estaba acorralado por los mongoles por mí por su deber ante el shogun solo ganaremos esta guerra si permanecemos unidos shimura es un necio por volverse contra ti quería que fuese su hijo destrocé su sueño haciendo lo correcto hacer lo correcto no siempre mejora las cosas dile eso a la gente que salvaste si matamos al kan y echamos a los mongoles podría perdonarte tu tío cuando era joven shimura se convirtió en mi padre mi sensei mi mundo entero nunca quise decepcionarlo espero que podamos sanar esta herida pase lo que pase su perdón no cambiará quien soy él cree que te corrompo tomé mis propias decisiones aun sabiendo lo que me han costado no las cambiaría aunque el shogun me tache de traidor vale a como estamos no nos lo dice la distancia simplemente que amarguemos con yuna muy lejos no debemos estar porque la fortaleza está en medio del bosque y por ahí ya veo una luz o sea que estamos cerca del templo hay un campamento de pescadores en el lago reconozcamos el terreno desde allí dejemos los caballos iremos a pie aquí el bosque es frondoso buena cobertura también para los mongoles joder vamos yuna o un lago vamos venga ahora voy a mi bola y tengo que esperar a la chica claro venga te sigo vale oteemos a ver que vemos hay prisioneros morirán de frío los liberaremos despejaremos la aldea y tomaremos el templo eso es eso es lo que vamos a hacer un cañón de señales para alertar al templo de un ataque vale acércate al campamento de pesca helado vale a ver por aquí no hay ningún guardia allí están los 4 o 5 guardias que hay bueno pues ya sabéis cómo va esto hay que ir acabando con ellos si puede ser de forma sigilosa a ver que tenemos dos guardias vamos por aquí a ver disculpadme un segundito chicos disculpad que es que he tenido que levantarme a cerrar la ventana porque había uno haciendo mucho ruido vale venga esto hay que hacerlo de forma muy sigilosa cuántos hay solo son 3 puedo hacer un abatirlos de forma sigilosa a ver aquí me vendría bien tirar de eso es eso es eso es primero este que es el que me puede se me había descontrolado un poco pero lo hemos apañado vale perfecto estos 3 guardias menos vamos a entrar por aquí a ver cuneis que de momento no necesito a cero flechas eso sí a ver vale por aquí no hay ningún guardia no vale pues venga vamos a aprovechar para registrar esto por aquí a cero bombas pegajosas que es eso que me marca ah bombas de humo bombas de pólvora muy bien sigamos vale a ver tengo disparo en ese de ahí pero está con otro el lado vale así que de momento así que de momento por ahí no es buena idea ir a ver que tenemos por aquí mira el guardia no 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 cambia la flecha eso es no perfecto no se ha enterado nadie a ver este tiene que ser nuestro siguiente objetivo perfecto se ha enterado alguien nadie genial a ver a ver estos dos eso está ahí con la fogata si le distraigo a ver ahí me va a dar la espalda vale todo bien si vale ahí tenemos un guardia un guardia que está por la silueta está de frente a ellos vale me tengo que quitar al alquero ese de ahí le tengo de espaldas ahora si vale no se ha enterado nadie no tranquilo chavales el fantasma está aquí para liberarlos nos mataban a trabajar para ellos ya eres libre ya están todos aquí el templo tendrá defensas mejores no podemos acometerlo veamos a qué nos enfrentamos vale repasa el plan de ataque primero vamos a reponer suministros eso que es cunaiz eso que es flechas vamos arriba a ver tenemos flechas de llamas que no teníamos genial recoger bueno luego termino de explorar el resto de casas y eso vale ya que estoy aquí voy a hacer esta tienda en un momentito las flechas hay que equiparse bien si tenemos que atacar el templo vale nada por ahí nice venga listo está todo otear a ver que tenemos arqueros vigilando el lago nos verán venir nos matarán que vengan a nosotros como disparar el cañón de señales atraerlos al hielo luego divide y vencerás ah disparamos a los bidones de fuego explotan y el hielo se viene abajo los usaremos contra ellos vale el cañón de señales voy a aprovechar antes de usar el cañón de señales para echar un vistazo a esa casa de ahí que ahí no había entrado provisiones no sé si se puede entrar en esta casa no se puede entrar y subir por el hielo ah sí si puedo subir por el hielo genial pues mira vamos ahí R2 pero no puedo entrar dentro de la casa bueno a ver detonar atraerá su atención vamos a dejar que se acerquen vamos a dejar que se acerquen uno va a ti otro va a ti cuidado tengo explosivas ¿no? sí vale venga venid para acá chavales chavales vamos a reírnos vamos mira me he dejado algunos vidones vamos a la pagoda a ver remátale a ese remátale ah no me deja rematarle mira mira no me deja tío bueno muérete ahí chágrate eh ese sí tenía para recoger algo bien vale templo templo de Yohaku despacio hay que planear el ataque con cuidado vale vamos a ver si puedo entrar en el templo este la pagoda a ver nada por aquí nada por aquí vamos aquí no se puede entrar a ver ahí vale mira que cosas coger cuero no hay guardias no por ahí coger flechas muy bien bombas de humo cuantas tengo donde está Yohna vale tengo que subir ahí no me dice que tengo que ir por ahí subiendo por aquí a ver porque Yohna se ha adelantado y estoy oyendo gritos y creo que se está cargando a todo cristo ah mira está ahí vale no no Yohna no está acabando por medio el caudillo y sus guardias hazlo sufrir y el resto huirá vale como venga enfrentamiento a ver chiche chiche hit chiche con yogurt ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Están todos? ¡Perfecto! ¡Si señor! ¡No! ¡Queda uno! ¡Ese! ¡Una queda! ¿Queda alguno más? ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Todos adivinados! ¡Vale! ¿Qué más me dejáis por aquí? ¡Provisiones! ¡A tope! Me faltaba una mejora, me parece ¡Vale! Voy, voy al máximo de todo, prácticamente ¡Vale! ¡Venga, rejetemos a estos! ¡Se acabó! ¡Estás a salvo! ¡Creíamos que moriríamos esclavos! ¡No pueden dañarte! ¡Vale! ¡Vale! ¿Dónde está Yuna? ¡Ahí! ¿Qué nos cuenta Yuna? Sin mongoles, muros sólidos Estaremos a salvo Escucha Tu tío eligió su camino Y yo elegí el mío Kotun estudió las tácticas de Shimura Sabe aplastar a un ejército de samuráis Pero no cómo defenderse de nosotros Le haremos sufrir Por Taka Por todos ¡Vamos! 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 Muy bien Lobos a las puertas Yuna y yo hemos asegurado un campamento en el templo de Yogaku Más, los caminos hacia Toyotama están obstruidos Y precisamos refuerzos para alzarnos en armas contra el Khan Debería acudir al templo de Yogaku Y departir con Yuna sobre nuestra siguiente ofensiva Muy bien Vale, hay un nuevo bosque disponible en el altar Voy, voy Regaño del guardián Creada por los coléricos guardianes de Tsushima Una máscara nueva, muy bien A ver Yuna, que nos cuentas Podríamos usar la vieja senda de Omi al fuerte Camino Daque El problema es que lo tienen los mongoles Necesitarías ayuda para echarlos Hay cazadores acampados en el monte Sago Su líder se llama Takeshi ¿Un amigo tuyo? No, pero hará lo que le pida Y sus hombres son buenos arqueros Mientras te reúnes, atravesaré el castillo de tu tío Veré a nuestros amigos en Omi Guíalos para atacar el fuerte desde el sur Yo atacaré por el norte con tus amigos cazadores ¿Funcionará? Sí Ten cuidado, Yuna ¿Y tú? Vale Tenemos que hallar el campamento de Daquesi Y la prefectura de Sago A ver Aquí tengo una mejora en armadura ¿Vale? Y este es el tercer territorio ¿Vale? Tengo Sí, mira Aquí tengo el santuario de King Molino de Sago Aldea Izumi Varios asentamientos Esto hay que explorar Así que Nos vamos a ir a equipo Nos vamos a poner el atuendo Las ropas de viaje Que me abren mucho más el mapa ¿Vale? Y ya que estamos Nos vamos a poner también Como hace mucho frío ¿Sabes? A ver Señor Vengativo No Hay que taparse un poco la cara Sí, pero me gusta este Nieves de Kamigata Ese Y una cinta a juego Con todo lo que hemos visto A ver Esos son cascos Cascos, cascos Cinta blanca Había una cinta que tenía como Como una especie de símbolos A ver Cinta del refugiado Cinta del osaco Cinta de la paz Esta Porque como estamos luchando Por que haya paz en el reino Expulsando a los mongoles Y aquí me dice Armadura de fantasma Ah, la mejora Vale No Ropa de viaje Vale Espérate que me ha dicho Que hay una máscara Que no he visto Aquí Vale Ya Vale Pues ya está Tenemos todo Vale A ver Ahora Recursos necesito menos Vale Entonces Matar enemigos Restablece cantidad moderada Ese está muy bien Este Por ejemplo Me lo voy a quitar Este talimán Lanza dos cuna y más Las bombas de humo Restauran Vamos a ponernos uno dorado Mira Los carillones de viento Emiten vapores venenosos Que matan a los enemigos No lo he probado Pues venga Este Vale Aumenta daño a las flechas Reduce el daño De forma media Cuerpo a cuerpo A ver si hay alguno Que mejore el de precisión No Venga Pues lo voy a dejar Como estaba Vale Bueno Hay que abrir el mapa Chicos Veo por aquí Misión secundaria Que voy a desbloquear Para hacerla yo Fuera de cámara Como la de este hombre Por ejemplo Los mongoles Obligaron a mi maestro A forjar una armadura Para el mismo Kotun Khan Lejos de conformarse Con conquistar nuestro hogar También afana Las habilidades De nuestro pueblo Cuando mi maestro Terminó su obra Dimos la oportunidad De huir Él marchó con la armadura ¿A dónde se la llevó? Ocultó dos piezas En dos granjas distintas Muy alejadas entre sí ¿Y las demás? Las tienen los mongoles Le alcanzaron Antes de que pudiera esconderlas Cuando se negó A revelarles La ubicación De las piezas restantes Lo ejecutaron Encontraré todas las piezas Y vengaré la muerte De tu maestro Le honraría Que llevaseis la armadura Mi señor Traedme las piezas restantes Y me aseguraré De que le quede ajustada Dejar para más tarde Bueno pues Esta misión Está Está muy interesante Hacerla Porque desbloqueamos Nueva armadura Este es el arquero Nosotros tenemos que buscar A la herrera O el herrero Que hay veces que es un hombre Y otras veces que es una mujer Vamos a ver Está aquí dentro ¿No? A ver si Mi armadura deja romas Las armas restantes Herrera Herrera Podemos hacerle una armadura Una mejor armadura fantasma Frustrará a vuestros enemigos Vale pues Otra mejora Os protegerá bien Vale Ya nos veremos A ver por aquí Me he puesto la armadura de fantasma Y de momento Me interesa la otra Como os he dicho Claro hacer una mejora Una armadura Se equipa automáticamente No entiendo por qué Vale Vamos con las ropas de viaje Hay que abrir el mapa En este tercer territorio Aquí no hay nada más interesante ¿No? Vale Venga abre ahí mismo Vale Vamos a seguir probando Este nuevo campamento Porque va a ser Digamos Como el campamento central Donde Nos vamos a mover En el resto de las misiones Por lo que veo A ver Vale Misiones Tengo esta Dina Duncan ¿Vale? Armadura del comandante Mongol Anda Sí, sí, sí Bueno pues No hacemos nada Así que Vamos a ir a otro caballo Vendrá otro caballo Que no es Nobu Pero nos da el mismo servicio Vale Vamos por aquí Mira El pájaro nos quiere Indicar algún lugar ¿Dónde lo llevas? A ver ¿Dónde está? ¿Lo hemos perdido? No, está ahí ¿Qué me estás dincando? ¿En ese templo? A ver A ver Ahora se ha ido volando Para allá Sí es que tenemos que abrir el mapa O sea que Vamos a movernos En cualquier dirección ¿Vale? Y vamos a ver Mira Fuerte es o guaco Y vamos abriendo el mapa Porque es lo que tenemos que hacer Oh mira Lo que vamos a hacer Es acercarnos a la zona Viajar Y de camino Podemos parar en esta aldea Tumba del amigo fiel Anda Y así vamos abriendo el mapa Y así vamos abriendo el mapa Dejamos el pájaro más adelante Que seguramente lo que nos quiera Indicarse algún santuario O alguna cosilla De esas 1,7 kilómetros Me mola mucho Que este tercer acto En este tercer territorio Nos muestre una zona helada ¿Vale? Que bueno Le da mucha variedad al juego La verdad Me hace gran dios Vamos Vamos Que tengo ganas de matar mongoles Vamos Ahí va Este es ya muy rápido Venga A ver Joder Mira Me estáis saltando ¿Eh? Fuera Fuera Por asustarte Otro Venga El siguiente Hostia Los que llevan escudo ahora Aunque todos chos son Me voy a quitar el de la espada Que va a ser más débil Que va a ser más débil Vamos Muy buena Sí, sí Venga Vamos Vamos Joder Lo que aguanta el bicho ¿Eh? Vamos Ojo lo que aguantan ahora ¿Eh? Los mongoles estos De patrulla Vale Me ha manchado toda la capa Y el traje Y todo Hasta la cinta Bueno ¿Más gente? ¿Quién? ¿Otra patrulla? Pues otra patrulla Vamos Que no quiero dejar uno vivo Mierda Mierda La he hecho Habéis visto lo mismo que yo, ¿no? El lancero Con un ataque de sigilo Con un ataque de sigilo no lo he matado ¿Eh? Venga, fuera Vamos Mierda Joder Tienen veneno Las flechas también, macho Tienen veneno Las flechas Los cabrones Mira ¿Lo veis? Cabronazos Ahora tengo dos puntos Por cierto Se me había olvidado Echarmelos Qué cabronazos Tío Que ahora te envenenan Con las flechas Mucho Echa al máximo Vale Vamos a ver En técnicas Esto está al máximo Vale En posturas También lo tenemos al máximo Falta Storm De fantasma O táctica Adaptativa Ah, mira Esta está muy bien Vale Ese no me interesa mucho Esta Vale Perfecto Muy bien Caballo ¿Dónde está? Aquí Sube ¿Eh? Habitante A ver Ah, claro Es que esta la llevaban presa Sí, vamos a rescatarla Aguanta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Tentaron a la muerte Eres libre Busca un lugar seguro Y quédate allí De poco me servirá Los mongoles controlan el camino Capturan a todo aquel que lo cruce Esos mongoles son asunto mío Me aseguraré de que no os hagan nada Muy bien Anda, mira Un caballito blanco Me llevo el caballito blanco A ver Vale, vale Mira, tenemos un campamento Jeje Pues hombre Que lo vamos a hacer Vamos a poner Cruce del bosque A ver Mira, idóneo Nos quedan más o menos Unos 12 minutos Para finalizar el capítulo A una hora Que es lo que hemos venido haciendo Durante la serie Vale Ese es el campamento O sea que justo Para terminar el capítulo Vale Vale Aquí no nos vale de nada La ropa de De exploración Vamos a ponernos La armadura de fantasma Para que nos tarden más en detectar Eso es Mira El arquero ese Es el primero Que me tengo que quitar del medio Con un flechazo Con la danza de la ira A ver Arco corto Ah claro Es que tengo la flecha incendiaria Mierda Cuidado Me va a ver el perro Me va a ver Me he hecho mal Porque la puta flecha No la ha tumbado No la he hecho mal Me lo tiro Dame Escudo Me lo pita No cogi las tienes Quede todo ¿Dónde vas tú? Venga O uno con escudo ¿Qué tal? Vale Vale, nos están disparando flechas Que de por hecho se la han metido Vale, te he visto campeón Cambiamos al alto largo Perfecto En todo el blanco ¿Cuántos quedan? ¿No queda ninguno? No, quedan allí uno Vale Vamos a ver De arriba No se espera nada que le impare A ver, ¿te veo o no te veo? ¿Dónde estás? Allí Bueno, pues es una situación Mira, hay más de uno Voy a tirarle flechas Vale, se ha caído A ver Venga, venga Aquí en su vez No No A ver A ver A ver Perfecto Ahora Se acabó la tontería Vamos a registrar Que aquí hay cositas Para ver Nada, por ahí Un brazo Era eso, ¿no? La desaprecio luego A ver, que nos marque el mapa Perfecto Vamos abriendo mapa Eso es Volvamos a nuestro atuendo La ropa de viaje Que nos abre el mapa Vale Me está vibrando el mando Eso es porque habrá algún artefacto mongol Por aquí Seguramente En alguna de estas tiendas Vamos a entrar A ver O documentos O un artefacto mongol Seguro Bien, artefacto mongol Provisiones Hierro Vale Provisiones Hierro Carillon de viento Otro carillon de viento Más provisiones Joder Me quedo este tiendas Muy bien, ¿eh? Hierro Petardo Muy bien, muy bien Vale Misiones A ver Mira Un baúl de estos Que tiene un poquito de todo Como un mix De suministros Mira, con bombardeo Muy bien Sí, sí Más petardos ¿Ey? ¿Eso qué era? Un tío Creo que tienen ahí No hay nada No hay nada Prisioneros Aquí El hierro que nos viene Genial Para las mejoras De armadura Y demás Bomba de pólvora Bueno Yo creo que ya está todo Más o menos Vale A ver Miremos el mapa Mira Nos vamos a acercar Hasta aquí Vale Y dejamos el objetivo Para el próximo capítulo Que es la misión De lobos Las puertas Y yo voy a abrir El mapa Venga Y abrimos ¡Aquí! Vamos ¿Dónde está el caballo? Ahí tenemos otro Campamento Para hacer viaje rápido A ver ¿Qué es? Vale Jabalís Vamos a cambiar Al arco largo Solo uno Solo uno Nada más Ah no Hay otro Hay otro Dos ahí A ver Vale Pienes Pienes Sigamos ¿Cómo vamos? Vale Todo el resto Matar general Barto Territorio mongol ¿Esto qué es? ¿Esto campamento? Uh pero bien grande A ver Claro Es que este es un Como una especie de fuerte Nada De momento lo dejamos Más adelante Volveremos Vamos bien Si Ahora giro un poquito 480 metros Más que nada Que nos abra el mapa Mira Unos mongoles Con un oso Voy a atacar Toma Porque los osos Son buenas pieles A ver Piela de depredador Piela de tejo Vale Vale Perfecto Estamos cerca Del polo Este Mira flechas Apuntan Santuario de king Madriguera de zorros Anda mira Venga vamos Vamos a hacer Esta de zorros Venga te sigo campeón Que no me acuerdo Que no me acuerdo muy bien Como me quedé Con el tema De la madriguera de zorros Que objeto Vamos a desbloquear Que talismán Que sigo A ver a ver a ver Debemos estar cerca Venga corre Vale Estamos aquí ya ¿No? Oh Está bien escondido La virgen Pero bien escondido Está A ver Eso es Perfecto Venga Vamos a rezar En el santuario Aumentar el poder Del talimán De Inari Vale Que no lo tengo equipado Por cierto Que es el que me permite Conseguir más pieles Y demás Vale Pero de momento Las mejoras No están necesarias Bueno chicos Íbamos aquí Pero Bueno Voy a terminar yo De explorar Y abrir el mapa ¿Os parece? Lo haré fuera de cámara Lo que es abrir el mapa Para Bueno pues Para avanzar En el recorrido Pues ya sabéis Que yo me quiero hacer El 100% del juego Aunque no lo capture todo Me dedicaré Bueno pues A las misiones principales Y alguna que merezca La pena Hay aquí una técnica Que todavía no he desbloqueado Que es esta Del camino de la llama Vale Dice Completa la llama Imperecedera Para aprender esta técnica Vale Y si vamos a diario En relatos míticos Hay un viajero Que tiene Cerca Que tiene dificultades Para conservar el calor ¿Quién podría ser? Busca al músico En Yogaku Vale Pues aquí vamos a desbloquear Esta Esta misión Y esta también la capturaré Porque tiene muy buena pinta Y a lo mejor esta Que nos han dado De la armadura Del Rey Mongol Pues también la hago Bueno ya veremos A ver Depende de vosotros Chicos Si hay interés en la serie Sigo Si no ya Pues nos centramos En la misión de modo historia Y la finalizamos Por mi parte nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Como siempre os digo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video